Me siento al 100%. El ala pivot de español de Los Ángeles Lakers, Paul Gasol, reconoció sentirse mucho mejor del traumatismo que sufrió el pasado 6 de enero ante los Nubes, un golpe que le ha obligado a perderse en los últimos cinco encuentros de la franquicia angelina, por lo que espera regresar a la cancha en el próximo compromiso del equipo. Ahora mismo me siento al 100%. Hice un entrenamiento y todo fue bien, así que mañana veremos, declaró Gasol a fuentes de la franquicia esperando que si los servicios médicos dan el visto bueno pueda regresar a la competición en el encuentro que medirá a Los Lakers con los actuales campeones, Los Hit, este jueves. El The Sun Boy admitió que ha sido difícil superar una lesión que se manifestaba mediante síntomas muy diversos y que de sufrir un segundo traumatismo sería mucho más peligroso. Entra en www.guiasamarillaspress.es y te contamos más detalles de la lesión de Paul Gasol.